En este cartelito que ven aquí van a dar sus opiniones los invitados Vamos a ver si el instinto de madre no falla A lo mejor aquí esté que es niño o niña ¿Serán acaso estas señales? Dos, uno Es la primera vez que yo también Yo sé que todos están desesperados por saber si soy niña o si soy niño Hola mis corazones, el día de hoy Bueno es un momento muy especial para nosotros Porque llegó el gran día de saber que género mismo es mi bebé Por fin, por fin llegó el día Ya me tenía loco con eso pero bueno ya llegó el momento Hemos llamado a las personas más cercanas para vivir este momento muy especial Hicimos la temática de lo que le gusta Acá está Goku Y acá también está la Pan ¿Tú cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Ya quieres saber qué es? Sí Yo también Ya quiero que pase rápido el tiempo Así que ¡Acompáñenme! Verán Si el bebé es niña Me voy a rapar este lado Y si es niño me rapo este lado Así que No sé qué vaya a pasar Buenos días primeramente con ustedes Quiero compartir este momento especial con ustedes Quiero compartir este momento especial con ustedes Somos poquitos pero son los que tenemos más confianza y así Entonces bienvenidos Vamos a hacer un poquito de dinámicas Y ahí sí vamos a ver qué mismo es Vamos a ver si por fin salimos de la duda Porque al menos yo no he podido dormir Estaba de malas He buscado la manera de sacarle Pero no he podido Bienvenidos y esperemos pasar este momento bien chévere, bien feliz con ustedes Y gracias por haber venido mejor En realidad soy la única que sé que es Ha rotado la manera de sacarme Pero no ha podido He estado guardando en mi secreto Pero ahora van a saber todos ustedes qué mismo Vamos a empezar con las dinámicas del juego Lo primero que vamos a hacer es con los biberones Aquí les vamos a llenar de cerveza Y el que acabe primero obviamente se lleva un pre Ahorita con cerveza Después con la leche En tarro y vino Tres Dos Uno Ahora Veamos qué bebé ha tenido más hambre Este bebé ha estado también con hambre Este bebé Ya ha comido ya Ha estado ya olvidado Prueba de embarazo Prueba de embarazo Prueba de embarazo Pero ya hicimos ya prueba de embarazo Venga Un premio para ustedes también La siguiente dinámica que vamos a realizar es Vamos a poner a prueba a los macho alfa A ver si saben poner los pañales Así que vamos ahí Los hombres les van a poner los pañales a las mujeres Espero que pongan miedo Acá vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién pone el pañale a quién A ver, venga mamita acá A la cuenta de tres Piedra, papel o tijera Espera mami Cuando cuente después ahí sacó piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Ya, perdió usted el teléfono al pañale Pues pasa hasta acá usted Ahí está con el pañale en la mano Yo si estoy al día estoy yo El que ponte rápido el pañale va a ganar el premio, ¿no? Dos Uno Ahora Ya pasaron hasta la espalda Digan ya Digan Uno Venga yo te voy Digan ya Digan Uno Ya Ya Digan Vamos acá Falta Falta esto Ha faltado uno Por aquí se cholea Sí, está bien Acá también Está bien Es que ellos están en práctica Aquí no Aquí ha faltado uno Y falta esto Hace agua se ha puesto flojo Ha faltado uno Y ha faltado otro Porque aquí está Dos Y ha puesto chévere La de atrás ha puesto adelante Aquí están para los tres finalistas Dos Y tres Ahora a ver Vamos a ver quién pone más rápido y quién pone bien Eso Pero ustedes como bebés No se dejen No se dejen No se dejen A lo mejor aquí esté ¿Qué es niño o niña? Bueno, en este cartelito que ven aquí van a dar sus opiniones los invitados si es hombre este lado y si es mujer este lado Si dicen que es niña van a escribir aquí su nombre y si dicen que es niño escriben en el otro Esa es la segunda mamá de la carita y dije wow Y es para mí desde el primer momento que llegué a saber que ella está embarazada dije varón Y debe ser varón Vamos a ver si el instinto de madre no falla Y dice que es varón así que yo cada vez me estoy poniendo más nervioso También vamos a hacerles participar a mis ñaños Vamos a hacer una videollamada Hola ñaño, ¿cómo está? Hola tóxicos Buenos días Señor, ¿cómo están? Ñaño lo que le estaba mencionando va a participar y va a dar su opinión Para mí, varón Ñañaña, ahorita vamos a poner su nombre Ok, familia, ya sabes, lecciones a lo que sea, pero para mí es varón Muchas gracias ñaña, cuídese mucho Cuídese, chao Que tenga un bonito día Chao, adiós, bye Soy la mamá de Carito y pienso que es ¿Qué es? Hola, varón Hola, soy Yasmin y yo pienso que es amor Yo soy amiga de Nike y Carito y pienso que es niña Yo soy la hermana de Nike, me llamo Ligia por mi experiencia Es niño Yo soy la sobrina y pienso que es hombre Yo soy amiga de Carito y Nike y pienso que va a ser un niño Según viendo la panza más o menos Hombre pienso que es Yo ya les molestaba cuando venían aquí y yo digo Es un concurso Yo soy la hermana de Carito y la piñada de Nike y yo pienso que es una niña Pienso que es niño Yo creo que sea hombre Yo opino que tiene que ser varón Creo que va a ser varoncito Yo pienso que va a ser mujer Creo que son dos Y pienso que son varones Que fe que me ha tenido mi sobrina Y yo pienso que es Varón Pienso que es niño Si no le atinamos al varón se perdió la apellida Miren nada más, esto es parecido al confeti Giramos este y vas a salir en género Así que aquí posiblemente esté también el género del bebé Echamos suerte Si no lo que Diosito quiero Creo que pienso que es varón Estamos dos contra siete Va ganando Messi, Ronaldo, Goku Oigan ya se va llenando miren Estamos todo este montón contra tres Parece que Goku ha venido elevado a su kick ¿Serán acaso estas señales? Nos vemos en tres meses Yo soy el papá Creo que mis tres segundos son Hola Everang En lo mío es muy complicado tener varones Todos mis ñaños tenemos mujeres No sé, yo pienso que es niña también Veamos si es Bulma Shakira o Messi, Ronaldo, Goku Mi voto No Bueno, vamos a empezar con el siguiente juego Consiste en que aquí se va a sentar mi amado y yo me voy a sentar allá Vamos a inflar el globo dentro del vaso Ya tienen que tenerlo para estar soplando Dos, tres, ahora Vamos a ver Vamos, 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 vamos ¡Ay! 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 A lo mejor aquí esté A ver, ¿qué mismo es? Espera, Dios mío A ver, ¿qué va a tener aquí? Gracias, acércate Tres, dos, uno ¡No! ¡Uy, yo y Eva! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! Yo le voy a gritar ¿Cómo es un hombre y una mujer? No, todavía no es Bueno, quiero que todos ustedes Escuchen el audio Y ahí anda a ver qué es Hola papi y hermanita Primero quiero dar gracias a Diosito Por haberme regalado la vida Porque voy a llegar a ustedes Yo les estoy escuchando Y les siento desde aquí adentro Que por el momento es mi casita Y yo sé que me esperan Con mucho amor y cariño Hermanita Cada que mi mami te va a ver en la escuelita Lo primero que haces es acarriciar su pancita Y regalarme un besito Yo me siento muy feliz Gracias por ayudar a mi mamita Cuando se siente un poquito mal del embarazo Y a ti papi por entenderle Tus cambios de humor Aunque a veces mi mami se pasa Gracias por estar pendiente de mi mami En esta bonita etapa Sé que voy a tener unos buenos padres Y una muy buena hermana Yo sé que todos están desesperados Por saber si soy niña O si soy niño Pero ya falta poco Quiero dar gracias a la familia Y a los amigos de mis papis Por estar presentes aquí En esa revelación Y por acompañarles En este momento tan importante Ahora si quieren saber que soy Pues sigan queriendo Ah mentira Vamos a empezar todos a la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nos vemos en tres meses Tres Eeeh Oye Tres Da y digo diez Mantenme yo me voy a bajar más acá Porque me voy a dar al techo Cuidado Esperen, esperen, esperen Va a salir mi zapato primero Es que supónganse que salga mi zapato primero Y doy con la izquierda Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! Dos Uno ¡Vamos! No lo puedo creer No lo puedo creer No se perdió el apellido Y estoy ahorita con la adrenalina en cien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya? vea los ecos, siempre le he dejado afuera. Igual a mi hija le he dicho que no ingrese porque yo no más quería saber. Y bueno, aquí tienes un íntegro para ti. ¿Para mí? Sí, ya que no has podido entrar. ¡Chocolate! ¿Les ha pasado más? Sí. ¿Qué será? Yo digo bombones. Yo digo bombones. Cuidado, al final. No has podido. ¡Ah, es el eco de... ¡Oh! Aquí está el eco de mi bebé. Aquí dice... Aquí está Messi, Ronaldo, Goku. ¡Ah, la plena! Aquí se le ve clarito. ¡Miran! ¡Conozcan! Es la primera vez que también le veo. Así es como quedó, miren. Yo estoy, que no me lo creo, todavía estoy en show, hasta estoy temblando. No sé si me cayó de sorpresa. Yo también pensé que va a ser niña. Porque como les mencionaba, para nosotros es un poquito... No sé a qué depende, pero tenemos solamente hijas y tengo solo sobrinas. No me lo creo aún, pero bueno, ya estoy... Lo bueno de esto es que también ya voy a poder entrar a verle porque siempre me quedaba puerita. Los ecos que hacía, solo entraba ella, yo la acompañaba hasta la puertita y todo, pero lo bueno es que ya voy a entrar. Ya estoy contento, no sé, creo que volvían a ser. Les comento que cuando yo me fui a hacer el... Bueno, todos van a escuchar el primer eco. El doctor me dijo que era una niña. Yo decía, no, no es porque yo no siento que es una niña. Tenemos ya el instinto de madre. Yo decía que no es. Hasta que esperé a la doctora a los cinco meses para que me diga qué mismo era. Y ella me dijo que era un niño. Y también esperé otra vez al doctor que me diga lo mismo. Y ahí sí fue, consiguieron los dos. Y por fin les dije, ya no me podía guardar el secreto. Y es una gran felicidad para nosotros. Bueno, que venga con bonita salud y todo eso. Sanito, eso es lo que se desea. Y nada más.